Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a sacar semillas de una echeveria, de esta que es la echeveria secunda, también se llama rosa de piedra o rosa del desierto. Vamos a ir cogiendo las florecitas que están secas y ahora vamos a extraer la semilla. Esta echeveria se puede conseguir por los esquejes, por sus propios retoños, por las semillas y también por la multiplicación de las hojas. Las semillas están dentro de esta casulita, tenéis que cogerlas cuando ya estén secas. Y como veis, son demasiado pequeñas, pero creo que entre mis dedos y la cámara intentaremos que las veáis. Están ahí dentro, como veis, es eso negro. A ver si con el palito os las identifico mejor. Las vais sacando, extrayéndolas, las guardáis en un bote abierto hasta que estén bien secas, porque a veces las quitamos de aquí, pero no están suficientemente secas. Tanto las crásulas como las suculentas como los cactus son plantas de muy poco riego. En invierno mejor no regarlas. Tenerlas siempre durante el verano en un lugar donde no les de directamente el sol, porque las quema. Cuando le veáis que la hoja se pone tipo de color café y en las puntas están secas, que casi crujen, pues eso es exceso de sol. Si veis la hoja negra y muy blanda, tiene exceso de agua. Y si las veis amarillas y con arrugas, están deshidratadas. Es porque les falta agua. Bueno, lo que os iba a decir es que las semillas de las, concretamente de la Echeveria esta, pues después de tenerla bien seca, debéis de poner un sustrato que esté rico en nutrientes, pero que además la maceta tenga buen drenaje. Podéis usar para ello, pues carbón, perlitas, piedras pequeñitas, abajo, lo que tengáis. También es muy importante que si hacéis el trasplante por esquejes o por retoño, y cortáis el retoño, dejéis que se seque unos cinco o seis días para que cicatrice. Si no lo dejáis, pues, y queréis hacerlo ya, ya, pues debéis de untarlas en canela. Bueno, ahora vamos a abrir una flor verde aún, para que veáis como está la semilla dentro. También la podéis coger así, pero hay personas que no quieren cogerle la flor fresca porque es muy bonita. Este cáliz que está aquí dentro, que parece un conjunto de cinco piecitas, pues son las semillas que antes hemos quitado secas. Las vamos a ir sacando para que veáis que es muy fácil también de retirarlas así. A veces me preguntáis si se corta la rama de la flor. Si no veis que la rosa se haya debilitado, que la hecheveria se haya debilitado, pues la podéis dejar. Pero a veces echa un tallo demasiado largo y se empieza a notar como que la planta se está debilitando, no crece. Entonces es mejor cortar esa rama larga que echa para que la flor no se debilite. También lo que os iba a decir antes, cuando hagáis los trasplantes por retoño, pues si cortáis y lo untáis de canela podéis sembrar inmediatamente. Y sobre todo estar por lo menos 24-48 horas sin regar. Bueno, veis la cantidad que han salido también de las flores frescas, ahora hay que dejar secarlas. Estas son algunas de las hecheverias que yo sembré el año pasado con semillas y que como veis están preciosas y súper sanas. Las tengo casi siempre a las sombras porque en el lugar donde vivimos las temperaturas son muy altas y se quema. Esta está naciendo ahora, es pequeñita a pesar de que en la cámara se ve bastante grande. Llegan a tener unos 20-25 centímetros de diámetro. Veis, yo a esta no le he quitado las ramas, pues porque en realidad la flor no ha sufrido. Todo esto está lleno de semillas de echeveria que las plantamos del año pasado. Hay algunas que no son echeveria, que son otras suculentas, pero bueno, aquí sí es la echeveria secunda. Espero que os haya gustado el vídeo, nos despedimos con esta preciosa foto que tenemos aquí con la puesta de sol al fondo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros, darle un like y nada, muchas gracias por ver el vídeo.